Más que salí a buscarte porque sabía En horas de la mañana tú siempre estás Parada al lado del puente y tus ojos de repente Se conjuntan con el río de azul mirar Parada al lado del puente y tus ojos de repente Se conjuntan con el río de azul mirar Se marchan los camines con tu pasada Y lloran los auses viejos cuando te ven Hacé todo los ausares, son guardias los cardenares Cruciendo una boina roca bien federal Hacé todo los ausares, son guardias los cardenares Cruciendo una boina roca bien federal Solado ya de la estancia y yo solo soy Diosito que está luchando por un jornal Mañana salí a buscarte y es que puedo encontrarte Por Dios que voy a enseñarte lo que es amar Mañana salí a buscarte y es que puedo encontrarte Por Dios que voy a enseñarte lo que es amar Mañana yo seré el compa que tal has hecho Esperando el gazafado bajo el sorsal No vas a tener consuelo, igual que un antigrancero Tu brávidos en el monte se escucharán No vas a tener consuelo, igual que un antigrancero Tu brávidos en el monte se escucharán Soy la dueña de la estancia y yo solo soy Diosito que está luchando por un jornal Mañana salí a buscarte y es que puedo encontrarte Por Dios que voy a enseñarte lo que es amar Mañana salí a buscarte y es que puedo encontrarte Por Dios que voy a enseñarte Lo que es amar